Y Y Y Y Y Y Y Y aquí le voy a poner las dos coras entonces así haciendo la cabuda para entrar el niño no puede hablar bien pagalo pelottería pañate perro pañate perro monje tiene una vaya a agarrar no hombre la hubiera atado todas si somos cuatro y un solo da las cuatro que pasa que se siente cuando se suben a las ruedas uno por uno gracias quieres aprender otra vez inglés no hombre eso es que ese eso era antes de que empezáramos a hacer el canal no teníamos planeado entonces bueno no te vas a bañar no te vas a bañar no te vas a bañar como para uno dos tres caballos para eso que haces un ancio elíptico si nosotros hemos trabajado en circo de que circo jopo de la caprichosa salía el jajajajaja mire yo como me pez ay ay a ver lo va a hacer quieres un dólar tienda chop yo nunca he visto esta tienda como se llama la tienda chop a donde dice tienda chop tienda chop se llama tienda chop ajá ah está bueno y ahí así vamos información información dijimos pero este es un columpio oye vení 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 es que mira tienen que pasar los tres y si no pasa va a ser que no pase va a ser un reto en el vídeo pasado hicimos el reto y chojol que tiene pendiente un reto de cual va a ser más lo digo pero tiene un reto pendiente esperate pero en qué consiste ahorita la vuelta en medio de todo pero a gastar bien no se lo que le pasa conmigo ya no quiere bajar y no se lo que le pasa conmigo ya no quiere bajar y si yo le salgo por la izquierda se va para la derecha no se lo que le pasa lo cumplieron ya vi que se pusieron las pilas dejemos de esto por último nombre dejemos esto por último porque si no más calor le va a dar porque andan mojados no hay en todo yo voy a agarrar el barco como el parquecito de talla más hay yo los como así todo esto vamos a presentar no pero teníamos que empezar desde allá y ahorita tenemos que empezar desde el inicio es que ésta es que ésta es una arquera esto va a explicar qué significa esta escultura bueno pues esta escultura significa a todas las arqueras que han fallecido en este lugar es que ésta es que está no conoce la historia de la batalla de acachual la conoce entonces eso simboliza esta porque no pero bueno a tonal ya la cuya conocen casi todos el salvador ya lo conoce es que no saben salvador eran unas arqueras que andaban jugando mira las apagaron por el objetivo pues solo quieren a niños de 10 años y ahora vamos a donde a los cañones cañones dice o sea cada parte tiene su historia o sea cada parte tiene su historia debería de estar fíjate plasmada en una piedra cada símbolo cada símbolo en algo así ve ajá así ve esto significa esto significa un cuadrado un cuadrado ahorita vamos a ir a ver los cañones los cañones al 1 están al 1 al nivel 1 cuando empiezan cuando te piden que los pongamos ahí llegan los duendecitos y supuestamente los duendecitos los llegan a atacar a recursos y ahí no van a defensa están funcionando los barcos mira si esperamos a enfocar muy bien vaya aquí están para explicar para qué sirven estas esculturas con la cor y ves para allá una cora una cora no es tonto es cañol no te les copio pues sí no te lo hago para eso ya va va pues aquí estamos en 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 ¿tenes frío, Rolando? no ve allá ya te mueve de los pescadores de las pescadoras no va a ver esto mira hay aquí un plan bastante cuaco ¿bastantes que? se lígan los cuaco Es el muelle artesanal Es la de los pescadores ¿Y los pescadores pescan pescado? No ¿Se pescan? Iguanas Estos son los cañones Vamos, sigamos Pero así yo le gané Porque yo llegué No, yo sí di toda la vuelta Pero qué importa que gane esto Vamos a ir apostando red No O sea, lo teníamos que pasar Nos vamos apostando red Ahí como el de Chojol Chojol sí va a tener que pagar Él tiene pendiente Y ya lo tengo Es que ya lo tenemos, Ariel Sí, ya No, ya lo También la gente ya sabe cuál es ¿Cuál? No, Ariel lo dijo, pues ¿Cuál? Bien Que se iba Iba a ir a besar a una bicha No, esa no va a ser Esa no mencionaste vos No, esa no va a ser ¿O cuál es? Va a ser Va a decirlo pues Como aquí Este hay una Una despensa familiar Espérame Me voy a poner de este lado Va a agarrar una carretilla Y solo va a comprar Una gaseosa de acora Y tiene que ir a pagar La gaseosa de acora Con la carretilla En una caja de gaseosa ¿O cómo? Es que va a agarrar una carretilla De la grande De la grande Ajá Solo va a ir a traer una gaseosa de acora Y va a ir a pagar A ver Pero no va a poder la carretilla No, pero primero tiene que preguntar ¿Qué cuesta el SIGPAC? Pero él solo va por una cora de gaseosa Ajá Pero va a llevar la gran carreta Y esta carretilla Va, está bueno Está bueno Pobrecito lo que le tocó Ah, ni modo Pobrecito 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 A la suerte de ustedes Que pasaron ahora Perrumco que no estuvo ¿Yo qué? Que la tenía la mamá Con un costal A la niña bañando ¿Cómo era así? ¿Cómo era así? No, 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 no No, no Es cierto Porque lloraste Es cierto No, no Nosotros pasamos a tu casa No, no te pongas ahí Yo estaba sudado No Lo que pasa es que Va Estaba sudado Y ya me había peinado Ya estaba listo Y entonces yo me lo estaba haciendo Hacia el pelo Así como me lo estaba haciendo Para arreglarme No, estaba llorando Pero cuando lo veas Llorando Y te cayó sudor en los ojos Y empezaste a llorar Estaba sudando por los ojos Va, aquí Tenemos un traductor No, aquel Yo he andado por el embarcado Con el Brock Nelson Con los Filipinos No Mucha camarógrafo Estaba fluyendo Bueno viejo Esta es tu zona Mi zona del tuyo Es la del parquecito No, la mía Es la del parquecito Por eso Mi zona es aquella Mi zona va a ser la última Y esta ¿Cuál es la Ahorita a quien le toca Siempre le toca a usted No, yo no No, como si Ahí vamos a ir Pero el tuyo Es el parque Pero después Va Bueno Pues aquí vamos caminando Algo aquí De la plena Dígame Una buena vista Aquí se puede venir a descansar A lo que vos querás No hombre Es que este malecón Es bien bonito A toda la gente Que no ha venido A visitar Del Salvador Este malecón La entrada Cuesta un dólar Pero Pero aquel Que es trabajador De cepa Paga solamente 50 centavos Con el carnet De trabajador Yo trabajo En cepa Y No, pero Pero ese carnet Puede incluir A cinco personas Creo yo A cinco A cinco Personas Así que pueden venir A disfrutar Aquí del malecón Acaxual Se mantiene Bien bonito Bien aseado Hay seguridad Y pueden venir A disfrutar Hay filipinos Hay luz Hay luz Hay palos Hay palos Árboles Vaya En el parquecito ¿Quién? Yo Vamos por aquí A partir de aquí Esta es mi zona ¿Vos la compraste? Sí Ah bueno Aprende Vamos a hacer Una pausa Aquí Para hacer el otro video Suscribanse Y denle un me gusta Denle un me gusta Como chojol Como chojol Como chojol Abajo Pero abajo Dice Estar me gusta Por eso le dan un me gusta No Y el único Ridículo Es cheque Que le dan Es el bayunco Suscribanse ¡Gracias!